La plataforma TC Biogen es la herramienta informática de gestión integral de expedientes que pretende seguir trabajando y reforzando la sistematización y puesta en común del trabajo de los distintos recursos que intervienen a lo largo del proceso de recuperación integral de las mujeres que sufren violencia de género en Extremadura. Los requisitos mínimos de acceso a la plataforma TC Biogen son muy sencillos. Por un lado, tenemos que habilitar nuestro certificado digital de persona física o bien el DNI electrónico. Una vez habilitado, tenemos que acceder, nos deja acceder a la plataforma y tenemos que introducir nuestro usuario y nuestra contraseña que previamente nos ha facilitado la administración de la plataforma ATC Biogen. El usuario, como veis, aparece por defecto y la contraseña la tendríamos que introducir. Una vez introducida, le daríamos a entrar. Nos aparecería la primera pantalla de inicio donde nos encontramos tres importantes apartados. El apartado de expedientes, el apartado de informes y el apartado de repositorio. El apartado de informes y repositorio los voy a explicar en estos momentos. Informes es donde nosotros podemos hacer búsquedas y extracción de datos estadísticos, bien atendiendo a los recursos que trabajan en la plataforma y a los distintos apartados que están dentro de un expediente dado de alta. Y el repositorio es donde nos vamos a encontrar información a nivel general relacionada con violencia de género o bien protección de datos. La búsqueda es muy sencilla. Repositorio, le daríamos a documentación. Nos aparece un desplegable donde tenemos en tipo de documento, seleccionamos la información que queremos buscar. En este caso vamos a hacer una búsqueda de legislación y le daríamos en el apartado izquierdo en el botón buscar. Aquí nos encontramos los resultados de búsqueda. Para volver a la pantalla de inicio simplemente le daríamos al botón volver, que nos lo encontramos a la izquierda de la pantalla y ya estaríamos otra vez en la pantalla de inicio de ATC BioGene.